El vocero en el Frente Estudiantil de Liberación Aminabel, Joel Martínez, llamó este lunes a las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a un diálogo con los profesores de esa casa de estudios, quienes amenazan con no iniciar el semestre 2016-1 si no son atendidas sus demandas. A pesar de que el semestre pasado la Asociación de Profesores de la UAS tenían de manera constante unos llamados a paro que se realizaban tanto locales como nacionales y que las autoridades en todo ese trayecto que tuvieron no llegaran a un acuerdo con los profesores, eso llama preocupación de los estudiantes. Creemos nosotros que los profesores de la UAS esta justa lucha que llevan exigiendo un aumento salarial ya que la canata familiar que está en la República Dominicana, está muy alta y que los profesores necesitan ese aumento salarial. Nosotros creemos que las autoridades de la UAS y FAPRO UAS deben sentarse a dialogar un diálogo franco y sincero y que sabiendo ver que en una asamblea de profesores a nivel nacional se determinó que si no había un acuerdo con la rectoría el semestre de 2016-1 no iba a iniciar.